Hoy estamos celebrando el día de internet y está claro que ni Tim Berners-Lee, el fundador un poco que dio esta estandarización al internet que conocemos gracias a las tres W, podría predecir lo que estamos viviendo en este momento. Una verdadera revolución, que a mí me gusta incluso llamar la nueva revolución industrial que nos rodean con inteligencia artificial, con robótica, con computación cuántica, con bots que nos hablan como si fueran personas, con todo el tema del reconocimiento cognitivo que nos hacen vivir de una situación idílica para todos aquellos que nos preocupamos por entender a nuestro cliente y ofrecerle aquello que necesita en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Un aplauso en este día para aquellas empresas que hacen esto, que ejecutan efectivamente el preocuparse y el aplicar todas las nuevas tecnologías en su día a día marketingiano con la idea de acertar y de no masificar ni bombardear con mensajes de poco calado. Yo os animo a que todas estas nuevas tendencias que podemos estar viendo a nuestro alrededor a nivel de marketing, comunicación o publicidad sean comentadas en estas redes y hablemos de ellas como buenos profesionales que somos y que entiendo que vosotros os preocupáis por todas ellas. Y nada más, como responsable del área de marketing digital, animaros a que esta conversación sea fluida en las redes de UDE y que la llevemos no solamente al aula, sino mucho más allá. Felicidades, Internet.